Y aquí nos encontramos nuevamente en Organización TV, en este caso para todo Teatro Buenos Aires y para la actividad artística, también teatral, iberoamericana. Y invitamos a todos los que nos siguen y los que nos ven en las entrevistas que puedan suscribirse a nuestro canal, que es muy fácil, uno pone en YouTube Organización TV, y ahí nos colaboran con una suscripción que para nosotros es importante poder llegar a cada uno de los hogares de esta querida familia que tiene que ver con el arte. Y hoy se encuentra Virginia Altuve, de la ciudad de Mercedes, que es música, cantante, compositora también, Virginia. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? No, solamente alguna vez incursioné en eso, me gustó lo que salió, pero no es lo mío, lo mío es la interpretación, me gusta interpretar, sobre todo me gusta rescatar temas también que no son muy escuchados, muy cantados, y bueno, y hacerlos míos de alguna manera, pero sí, intérprete, cantora, así me llamo a mí misma también. Cantora, claro. Soy de Ciudad de Mercedes, pero te cuento que estoy en este momento en Capilla del Monte, estoy residiendo en... Soy originaria de Mercedes, después viví en Bariloche y ahora estoy en Capilla del Monte, así que... Corazón bastante repartido. ¿En Córdoba? Sí, Fabián, en Córdoba, en provincia de Córdoba. ¿Cómo estuvieron con los... con los... con los... con los... con los... con los incendios? Muy mal, muy fuertes fueron esos incendios, gravísimos, este... bueno, hubo mucho monte nativo quemado, muchísimas hectáreas, no solamente en Capilla del Monte, en esta zona, sino también en Cosquín, hubo muchos focos, el de acá fue muy, muy grave, este... hubo evacuados, este... ahora está tranquilo, pero bueno, el monte quemado, la fauna también, muchos... mucha vida perdida, viste, eso es irre... o sea, no es irrecuperable porque la vida, viste, es más fuerte que todo, pero tarda mucho, hubo casas quemadas, este... muchas pérdidas, y muchas dudas también, viste, muchas dudas a ver cómo comenzaron los incendios, bueno, ahora viene todo, digamos, el debate posterior, porque si bien esta es una época de gran sequía en esta zona, y es época de incendios, pero bueno, es... acá es muy recurrente, y además, el problema es que no fueron atacados inmediatamente, entonces, bueno, trae todo un problema. ¿Cómo ocurría cuando yo vivía en Bariloche también? Siempre quedaban dudas de si había algunos otros intereses, viste, por detrás, que tenían, que excedían por mucho lo que es un evento natural solamente, viste, así que bueno, ahora está tranquilo. ¿Cuáles serían esas sospechas? ¿Qué podría ser de la...? Acá hay muchas... hay organizaciones ambientalistas, viste, lo que siempre está dando vuelta, yo te digo lo que vi también en Bariloche, viste, que son zonas turísticas, generalmente, o sea, son hipótesis, por supuesto que estoy hablando hacia nivel personal por lo que he escuchado, pero generalmente también hay negocios inmobiliarios, o tal vez algunas otras búsquedas o de minería, o de otro tipo de negocios que uno por ahí ignora, y bueno, yo recuerdo, te lo digo más de Bariloche porque yo viví muchos años y acá en Capilla hace poco que estoy viviendo, si bien conozco gente que está en el tema, pero recuerdo que en Bariloche por ahí ocurrían incendios, pues bueno, pasaba el tiempo, ya después nadie más se acordaba y de pronto en el mismo lugar, cinco años después había un country o un barrio, o bueno, entonces quedaba bastante claro, ¿no?, que había sido algo un poco planificado, ¿no? Bueno, es muy triste porque la naturaleza, viste, es muy tarde al recuplar. ¿Villa Jardina está ahí cerca de Capilla, no? Está cerca, sí, 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 muy cerca, está Capilla, Los Cocos, La Cumbre y Villa Jardino. Sí, no me acuerdo si está primero uno o el otro, pero está ahí al ladito, muy cerca, o sea, hay muchos movimientos de Villa Jardina para acá. A Villa Jardina iba a un festival de teatro, y me acuerdo haber participado de una reunión, también se hablaba de esa zona como que tenía escasez de agua, que había... Sí, sí, así es, es una zona con escasez de agua, acá a Capilla del Monte también, y esta es época sin lluvia, ahora desde marzo no llueve, no cae una gota de agua, desde marzo. Entonces eso también ayuda, que bueno, una gran sequedad del clima, y bueno, hay problemas con el agua también. Así que... Un lugar precioso. Un combo. ¿Eh? Que son lugares preciosos todos esos. Son bellísimos, muy bellos, muy bellos. Así que... Tengo gente conocida ahí, buena gente. Relacionada al arte, mucha gente relacionada al arte, a la actividad artística. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, te cuento, yo ahora en este momento estoy haciendo este Zoom desde un lugar, que es la cooperativa Viaraba, que es una cooperativa donde funciona una radio, tiene otros emprendimientos, pero también es un centro cultural. O sea, acá también se hace... Bueno, se hacen... Ahora no, obviamente, no se puede, pero se hace teatro, se hace música, hay mucha circulación de artistas que vienen de otros lados, también de acá. En este momento, viste que cuando, antes de empezar el Zoom, que había una persona ayudándome, es Pablo Cardón, él es actor, además de tener sus propias iniciativas, en este momento te comento, porque es interesante, a lo mejor en algún momento te interesa también contactarte, con otro actor de acá, Pablo Solís, están haciendo una creación sobre una, digamos, una ficción que sería el hijo de la difunta Correa. Muy interesante. O sea, es como un monólogo, un unipersonal, donde el que actúa, el protagonista, es el hijo de la difunta Correa. Bueno, lo están haciendo con una ayuda, mirá, no sé bien si es del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo de las Artes, bueno. Pero, bueno, han ido a San Juan para ver el lugar, o sea, hay movimiento artístico acá en Capilla, y en la zona también. ¿Cómo se llama el grupo de teatro de ahí de Capilla? Mirá, a los nombres no sé, no me acuerdo ahora, pero no tengo en la memoria, si me preguntás de Mercedes, te los digo todos, pero de Capilla no me acuerdo, pero después te puedo contactar, porque también, bueno, hay otras directoras, que yo más o menos he ido conociendo, y por ejemplo, Pablo Solís, que es quien trabaja con Pablo Cardón, los dos se llaman Pablo, también él tiene sus propias iniciativas, ha hecho unipersonales, no es que acá, digamos, no se puede contactar con lo que es la actividad teatral en Mercedes, por ejemplo, que incluso tenemos, hay salas de teatro, bueno, muchas más centros culturales, pero es interesante lo que se hace acá también, es muy interesante. Sí, me gustaría entrevistarlo, porque estamos haciendo, como todo Teatro Buenos Aires, estamos haciendo todo Teatro Entre Ríos, todo Teatro Misiones, todo Teatro Córdoba, Córdoba ya contactamos con un dramaturgo que es Fernando Zavala, y vamos a ir, por lo menos, a tener un integrante por municipio, o por departamento, en el caso de Entre Ríos, y nos van contando su realidad. Sí, sí, es muy interesante también para ver, porque es una realidad muy distinta acá a Capilla del Monte, es muy diversa, es un lugar donde con mucha gente de afuera viviendo acá, mucha gente que ha venido de muchos años, no de ahora, gente que ha venido de Buenos Aires, mucha gente de Rosario, entonces es como, viste, se empiezan a hacer esas mezclas culturales, y bueno, viste que Capilla también tiene toda esa tradición con el Cerro Uri Torco, bueno, hay como varias vertientes, varias líneas, viste, que van confluyendo y van saliendo cosas muy distintas, a lo que uno puede ver en Mercedes, o en Bariloche, o en otros lugares, que, bueno, es como que cada lugar va teniendo como una identidad propia, en el hacer cultural también. Vos sabés qué bonito eso que me contás de la difunta Correa, cuando trabajábamos con María Dutil, que estábamos en el proyecto de Lito Cruz y Dutil, hacíamos en las cárceles, dirigíamos a los internos, y trabajábamos los bandidos y las bandidas rurales y las leyendas, entre ellas trabajábamos la difunta Correa, bueno, a mí me tocó hacer el trabajo de Nazareno Cruz y el Lobo, ¡ah, qué hermoso! Y era extraordinario el trabajo que se iba desarrollando con los internos, porque les encantaba los mitos, las leyendas, se enganchaban, era un trabajo que lo había asesorado Pacho Donnell, y la verdad que dio muchos resultados, me interesa ese trabajo. Y bueno, conozco esa historia, que es riquísima, y a veces, como nosotros estamos tan penetrados por el teatro de Buenos Aires, o porteño, que a veces olvidamos nuestras historias regionales, historias que se destruyen en ciertos y determinados lugares. Tan unido está el tema, claro, y el tema este de la difunta Correa, que está tan unido también a las guerras entre unitarios y federales, o sea, tiene muchas otras connotaciones que uno, lo único que sale de la difunta Correa es que se murió de sed, bueno, también por la canción que cantaba la RAL, creo, pero yo también me puse también, a partir de esto que están haciendo acá, me interesó y a escuchar más cómo era la historia, y es una historia muy interesante, muy interesante, donde ella también tiene que ver con el rol de la mujer, un montón de cosas muy interesantes, y además muy identitarias de una zona. Sí, y que también se repite, si mal no recuerdo, que tiene las características como la historia con el poder, y quiénes tenían el poder eso, y los deseos de las mujeres ajenas, y los traslados de los hombres a otros lugares, y el gauchito G, Juan Moreira, el tigre que creen. Sí, tal cual, porque yo leí cuando, a partir de la difunta Correa, bueno, lo leí en otro, en una novela histórica, pero que estaba muy fundamentada, que los vencedores, viste, en estas guerras intestinas, no solamente que, bueno, fusilaban, mataban, sino que también como un gesto de más poder, se quedaban con las mujeres, con las viudas, digamos, o con las hijas de quienes habían ellos matado o fusilado, bueno, o sea, era terrible, te digo. Y la historia se repitió y se repite, ¿no? Claro, claro. Bueno, Virginia, bueno, hicimos un prólogo. ¿Cómo fue que tuviste la inquietud por el arte, por la música, por el canto? Mira, a mí la música es una historia, una historia, bueno, como la que tenemos todos, no siempre es particular, es la de una. A mí la música me acompañó toda la vida, toda la vida yo recuerdo, digamos, mis momentos más felices de la infancia eran cantando. Viste, en la escuela, en los coritos de niños, que mis propios compañeritos me pidieran que cantara y yo era aplaudida por ellos. Eso para mí es una cosa, viste, como volver a ese lugar como muy nutriente. Y después, bueno, vinieron, siempre con la guitarra, con el canto, en algunos momentos me dediqué un poco más y después de pronto, como que corté, vino toda una etapa, digamos, donde estábamos todo mal, la época de la dictadura militar, viste, bueno, ahí yo ya estaba en otra cosa, también estaba teniendo mis hijos, con Martín, con Martín Caracoche, y ahí yo como que corté y como que ya estaba saliéndome para afuera con la música y como que me retrotraí, me metí otra vez para adentro. No dejé nunca de cantar ni de tener alguna profesora de mus, de canto, viste, pero por muchos años no podía dar ese paso de estar en un escenario, que era lo que yo, en realidad, después me di cuenta que era lo que deseaba. Porque, digamos, que el canto, vos sabés que había un músico, un pianista muy, una gran persona, aparte un gran artista, Emilio de la Peña, pianista sobre todo de tango, que estuvo, no sé si vos te acordás, en esa grabación, el Café de los Maestros, es un video que tiene todos los grandes pianistas de tango, yo tuve el placer y el honor de conocerlo, y además de que me acompañara en algunos temas en el CD, en mi disco, y él decía, una cosa es la música y otra cosa es el espectáculo. Y él decía, yo soy un músico, no soy un showman. A mí me quedó mucho eso, porque yo digo, bueno, y que cuando uno hace realmente música, no hace falta el espectador, no siempre hace falta el espectador. pero bueno, yo se nota que todavía estoy en un estadio anterior, y a mí me gusta mucho, me gusta mucho ser escuchada, o sea, para mí es un gran placer, uno de los grandes regalos de la vida, poder ser escuchada, y que cuando termino mi recital, que a lo mejor a veces es con más gente, a veces es con poquita gente, bueno, no como sea, pero que alguien, que vos veas que pudiste aportar algo a la emoción del otro, que algo se movió en alguno, no digo en todos, ojalá, y que eso te vuelve, te vuelve de algún modo. Entonces, bueno, yo tal vez buscando eso sin saberlo, sin saberlo, porque yo estaba muy metida en todo lo que era la militancia, la militancia política, la militancia gremial, siempre la militancia, y eso, si vos creo que has militado también, viste que te absorbe mucho, militar políticamente, absorbe toda la energía, entonces a mí me quedaba para eso y para mis hijos, mi familia, no me alcanzaba para otra cosa, pero en un momento de mi vida me di cuenta, ya era grande, no me preguntes cuántos años tenía, pero era grande, y me di cuenta que lo tenía que hacer, que lo tenía que hacer, y Martín, mi compañero, a quien vos conocés, conociste, él me dijo, mirá, el arte es algo, el arte o ese impulso, es algo que cuando está fuerte o lo haces, o de algún modo te va a terminar enfermando, te va a hacer mal si no lo sacás, entonces me impulsó y tuve gente que me entró a impulsar, a impulsar, entre ellos Emilio de la Peña, este músico, y ya mis propios hijos, que ya estaban grandes, entonces ahí me largué, y me largué con todo, no fue de a poquito, me largué, al año hice el primer disco, y me subí a un escenario grande, de Mercedes, pero bueno, y empecé, y ya no pude, no pude dejar de hacerlo, y bueno, y me di cuenta que, incluso con toda humildad, lo digo, te digo sinceramente, pero digo, bueno, yo tendría que haber hecho esto antes, y me hubiera ido muy bien, porque cuando uno hace algo con pasión, siempre te va bien, no te puede ir mal, o sea, no digo el éxito, ni la fama, pero que te va bien, si tenés, digamos, una disposición, para esa actividad, y la haces con pasión, y con entrega, no te puede ir mal, y bueno, y en estos años, yo siento que, sí, uno siempre quiere más, viste, lógicamente, eso, yo, a veces digo, ya no, no me va a dar, no me va a llegar, pero qué lindos esos escenarios, con mucha gente, por la energía que das, y recibís, digo, no desde un lugar, de ego, te digo, con toda honestidad, sino por la experiencia vital, que significa, esa comunicación, a través del canto, ¿no? y sobre todo, cuando uno, cuando estás cantando algo, que a vos te identifica, también, así que bueno, ¿cómo me decís acordar? Mi recorrido, me mezclado la música, con los afectos, siempre, viste, con el amor, el afecto, la música, todo ahí mezclado, en mi vida, sí. No, me hiciste acordar a Pichuco, que un día le preguntan, y dice, maestro, ¿por qué cierra los ojos, cuando toca? Dice, ¿será que me meto para adentro? Está buena la, está buena la definición, de lo que es, que tenía que ver con el show. Muy buena. Porque tiene que ver, el show tiene que ver con el entretenimiento, y con el mercado, eso también que vos nombrabas, con lo famoso, con lo conocido, ejemplo, cuando vos vas a la escuela, y pones a tu hija, profesión de tu papá, actor, y bueno, ¿qué va a ser actor tu papá, si vive en la dosis 47? Actores son los actores de mercado, los que salen en la televisión, los que tienen pantalla, o sea, no está vista dentro de la sociedad, el tema del actor como trabajador, como obrero del arte, y creo que esa definición, de tu maestro, está muy clara, porque nosotros, sobre todo los que nos enmarcamos, en el teatro independiente, como se marcó Martín, la finalidad, era el encuentro con la gente, y la obra, la obra de teatro, la obra, de tratar de llegar a la obra de arte, el otro es tratar de ganar dinero, son dos cosas diferentes, el entretenimiento, para ganar dinero, y lo otro tiene que ver con una producción, de un hecho artístico, Virginia, ¿con quién aprendiste a tocar la guitarra, tu primer maestro? Sola, aprendí sola. ¿Y tu familia tocaban instrumentos? En mi familia había mucha, mucha, digamos, mucha tendencia a la música, se escuchaba mucha música en mi casa, mi papá era muy extremo, él escuchaba Beethoven y Gardel, no quería, o sea, digamos, los grandes, ¿no? Y yo me lo acuerdo, a mi padre poniendo, en esos tocadiscos de antes, los grandes, ponía música, se ponían los auriculares, porque le gustaba escuchar muy fuerte la música, entonces después se hace, pues, ponían los auriculares, y dirigía, dirigía mientras escuchaba, ¿viste? Mi mamá era muy cantora, tenía una maravillosa voz, una maravillosa voz, y, bueno, pero resulta como que en mi, nosotros éramos tres hermanos, mi hermana mayor fue a piano, en ese momento, muchos años atrás, mi hermano menor, Guillermo, vos también conocés, fue a guitarra, y ahí me tocó inglés, y a mí me mandaron inglés, y fui a inglés, yo quería cantar, yo quería bailar, yo quería otra cosa, ¿viste? Viste que antes los padres, y lo digo con todo respeto y cariño, no miraban mucho lo que el chico quería, bueno, te toca esto, así que yo empecé a perseguir a todos los que tocaban la guitarra, me conseguí una guitarra vieja, te juro que fue así, una guitarra vieja heredada, me la hice arreglar sola, tendría 10 años, 11, y después perseguía a todos los que tocaban guitarra, y les decían que me pasaran los tonos, y así aprendí, lo que pasa es que también digo humildemente, pero tenía oído, ¿viste? Y bueno, siempre hay gente que te ayuda, ¿sabés quién? Para mí fue como dos o tres referentes grandes en Mercedes, uno fue Pevete Balado, yo no sé si vos lo conociste, era profesor de folclore en las escuelas. Sí, yo aprendí, aprendí Malambo, era profesor de Malambo, en la escuela 7, y aprendí a bailar folclore con él, que vivía ahí en las 12 y 29, en una casita de ahí. Me parece que sí, exacto. Y él, bueno, él nos iba a las escuelas, y nos enseñaba a bailar, yo quería bailar, ¿viste? Pero yo siempre quiero lo que no tengo, no sé si a otro le pasa, pero yo quería bailar, pero él me hacía cantar, y igual le agradezco mucho, porque él, como que, también para mí fue como un lugar de nutrición eso, ¿viste? De nutrición en la infancia. Después ya más adolescente, más grande, otro referente, importante para mí, fue Argentino Valenzuela, ¿viste? Que también siempre me daba un lugar, y después otros músicos que giraban ahí, bueno, toda la movida folclórica de Mercedes, y bueno, ya te digo, aprendí sola. Y recién, te digo, después de muchos años, una vez, en Bariloche con un cantor, y muy conocido, un cantautor barilochense, Edgardo Granfré, que en el verano hizo un taller para docentes, y como yo trabajaba en educación, me enteré, y fue la primera vez que aprendí algo de técnica de guitarra, porque tenía montones de vicios, ¿viste? Porque cuando vos aprendés sola, tenés muchos vicios para tocar. Bueno, así que esa fue mi historia con la guitarra. Con el canto, o sea, yo canto naturalmente, obviamente, pero por eso yo digo, yo no aprendo, no he aprendido a cantar, pero sí aprendí, es necesario tener un entrenamiento de la voz, para que te rinda más, para que te dure más también, y bueno, ahí, mi primera profe, que yo siempre le digo, y la admiro tanto, fue Amalia Guaraña, en Mercedes. Después, he ido también a algunas clases en Buenos Aires, alguna vez ya no me acuerdo, no así digamos con continuidad, pero sí a algún taller, y después en Bariloche, también en Mercedes hubo otra profesora, que se llamaba Virginia, no me acuerdo el apellido, también fui con ella, en Bariloche fui con una directora de coro, y también en Bariloche integré, empecé a volver al canto más público, con un coro, así un coro de poca gente, y bueno, pero yo me di cuenta que es necesario tener un profesor de canto, si querés dedicarte a cantar. Claro, sí, el entrenamiento vocal, es lo mismo, es muy parecido para el actor, o sea, la técnica vocal, es importante para poder proyectar la voz, para poder mantener instrumentos, porque no tenemos recambio, la cuerda, la guitarra la podés cambiar, pero las cuerdas vocales son, las tenés que tener toda la vida, no tienen recambio, así que hay que cuidarlas y entrenarlas. No, perdón, que aparte es muy emocional, bueno, como en el actor, es todo tan emocional, tan emocional, que si vos no podés controlar, no digo controlar, pero contener, no controlar, porque el control no está bueno en el canto, para mí, por lo menos, pero contener, como encauzar, y yo siempre digo, y vos sabés que la otra vez, escuchando una entrevista, a mí me gustan mucho las entrevistas a cantantes, y estaba viendo una entrevista a Montserrat Caballé, que es una soprano muy famosa española, y no sé si era ella u otra soprano, también española, una de las dos, pero no importa exactamente cuál era, y ella dijo que había una obra, que ella la cantaba, y otro tenor que cantaba con ella, que era más grande, que ella le dijo, mira, si vos esa obra, no aprendés a contener la emoción, no la cantes más, porque te vas a arruinar las cuerdas vocales, claro, y es eso, o sea, si vos, cuando estás cantando una obra, que te conmueve, te emociona, arriba, te exige, no lo podés encauzar, y mejor no cantarla, porque seguramente, vas a terminar mal con las cuerdas vocales, o mal, porque toda esta zona, para mí es muy emocional, no, todos, cuando tenés la angustia, todo repercute, en esta zona, y en la parte torácica, o sea, vos sabés que teníamos, nosotros tuvimos el primer grupo de teatro, Ander, que tuvimos en Buenos Aires, lo teníamos con Oski Guzmán, lo conocés a Oski, un actor, Sergio Zarca, y Christian Orguín, y teníamos una escena, una sketch, una cosa breve, que era el cantor emocional, y nunca podía terminar las canciones, porque se emocionaba tanto, y se largaba a llorar, o sea, fracasaba, en todos los espectáculos, porque no terminaba nunca las canciones, siempre lloraba, terminaba llorando la canción, y el otro que me hacías acordar, a Javier Giorgioni, de acá, de Mercedes, Javier que toca el órgano, el piano, el hermano de Marcelo, claro, el hermano de Marcelo, baterista, él se había armado un piano, no tenía dinero para comprarse un teclado, entonces se había dibujado un piano, así en papel, le había hecho las teclas, y él ensayaba con el papel, con las teclas de papel, o sea, el que quiere puede, o sea, hay que ponerle voluntad. Sí, sí, si no te para nada, no te puede parar, porque vos decías una cosa. Yo me lo imaginaba, tocando el piano, con el papel. Eso que vos decías, de no poder terminar un tema llorando, bueno, ya hay temas, por ejemplo, palabras para Julia, Junio, de Van der Moelle, yo antes de cantarlo a un público, lo he cantado mil veces sola, porque me pasaba sola que no lo podía terminar, yo decía, no, no puede ser, uno tiene que lograr que se emocione el público, no uno, en ese momento, se supone que uno, ya cuando vas a presentar un tema, así, digamos, fuerte, tanto desde la letra, como desde la música, ya lo has trabajado, o sea, ya has trabajado esa emoción, para poder presentarlo, y que el que se emocione, vos se lo ofrendás al público, para que pueda captar esa emoción, pero uno ya tenerla trabajada, si no, terminó llorando, lógicamente. Es exactamente igual que el teatro, es decir, la técnica, para poder distanciarse, porque también puede ocurrir que hay muchos actores, que al no tener la técnica, a veces son autodidactas, o histriónicos, entonces cuando tienen que hacer obras, por ejemplo, obras del Tato Pavlovsky, donde tocan parte de emocionales muy fuertes, que terminan afectados, los afectan, y terminan con cierta y determinada enfermedad psíquica, hay que aprender las técnicas para poder tener ese distanciamiento, y como vos decís, la emoción la tiene que tener el público, vos imaginate que si uno hace una obra, y todos los días mata a la madre en la obra, vos todos los días, si trabajás con memoria emotiva, estás matando a tu madre, entonces el espectador lo ve una sola vez, o dos, o tres, pero vos haces 30 funciones al mes, entonces durante 30 días estás matando a tu madre, entonces es complicado el tema de, por eso están las técnicas, por eso se estudia, por eso se incorpora herramienta. Bueno, por eso, yo ya te digo, he hecho algunos talleres, con vos, no sé si no me acuerdo el nombre, porque fui tanto tiempo en Buenos Aires, era, no me puedo acordar el nombre, era francés, y él era actor, pero enseñaba a cantar, y yo fui dos o tres veces, pero esas pocas veces que fui me sirvió, para entender algunas cuestiones, que eran importantes en eso, y después, bueno, yo también lo seguí trabajando, también lo hablo con, con otros cantantes, otros músicos, con actores, con algún amigo, actor, ¿viste que yo? Para ver eso, porque también, esto que vos decías, o sea, como que uno tiene que tomar una distancia, pero tampoco una distancia tan grande, que de algún modo, no sé, vos estás con la emoción adentro, pero trabajada, ¿no? Porque también si te distanciás mucho, es cuando, es una técnica fría, que al otro no le dice nada, eso a mí me sorprende, cuando yo termino de cantar, y alguien viene y me dice, estábamos todos llorando, y yo no lo puedo creer, digo, ay, qué feo, pobre, todos llorando, pero es cuando lloras con una emoción sana, ¿viste? Una emoción que necesitabas, por algún motivo, largar, que eso también supongo que en el teatro, eso es lo que uno va a buscar también, ¿eh? Sí, claro, sana, sana, es sanador, bueno, la famosa, la famosa catarsis, claro, tal cual, ¿por qué te fuiste a Bariloche? Mirá, cuando nosotros nos fuimos, fue, a ver, yo tenía ganas de moverme de Mercedes, por así, no te voy a decir un capricho, porque no está bien eso, pero, era como que quería, yo había estado siempre viviendo en Mercedes, y viste que Mercedes es una ciudad hermosa, yo la amo profundamente, soy mercedina de alma, y viva donde viva, voy a ser mercedina, pero en una ciudad que a veces te tira mucho para atrás, yo quería como salirme de algunas, algunos mandatos, demasiado mandatos, ¿viste? Mandatos sociales, familiares, bueno, todo lo que todos te llevamos, ¿no? Y que después también reproducimos, y bueno, fuimos buscando lugares, Martín no tenía tantas ganas, Martín es mi compañero, él decía que, porque yo pensaba, hay que cambiar las condiciones, para poder cambiar uno también, él decía, es, uno tiene que cambiar, aunque las condiciones no cambien, son como dos posturas, finalmente triunfó mi postura, y nos fuimos a Bariloche, y no me arrepiento, fue difícil, no fue una experiencia fácil, nos tomó justo la década del 90, con toda la crisis económica terrible, que en Río Negro fue, igual que en todos lados, pero bueno, nosotros vivimos ahí, fue terrible, pero así todo, yo no me arrepiento para nada, y yo con los seis hijos, los seis me dicen, no, fue lo buenísimo, que nos hayamos movido de Mercedes, y bueno, hicimos esa experiencia de vida, después volví a Mercedes, y ahí hice todo lo más fuerte, un canto, en la canción, digamos, y ahora bueno, estoy acá en Capilla del Monte, no sé hasta cuándo, Martín, Martín, ¿cómo fue que comenzó a dirigir, un grupo de teatro en Mercedes? Hablando de Martín Caracoche, director teatral de la ciudad, profesor, y odontólogo. Ah, no sabía. A veces, ese es su trabajo. Mirá, yo a Martín lo conocí en la militancia política, él ya había hecho toda su trayectoria más en el teatro, después volvió, pero bueno, sé que todo empezó en un grupo de jóvenes que creo que frecuentaban algo que tenía que ver con lo religioso, con lo católico, ¿viste? No sé si era la acción católica, no sé, eso no sé. Y ahí empezaron a trabajar, que trabajaba también Alfredo Cusa, creo que Alberto Yvonne, mucha, mucha gente, que después fue muy referente de lo cultural en Mercedes, desde distintos lugares, ¿viste? Y ellos armaron el grupo Estudium, que bueno, yo no lo acuerdo tanto por mí, porque yo no estaba tan cerca del teatro, pero me acuerdo que en ese momento, en Mercedes, década del 70, fines del 60, había tres grupos de teatro importantes, uno era el Estudium, La Barca, y Thalía. Thalía como creo que es el más antiguo de todos. Del 61. Bueno, Martín, 61, ah, mirá, mirá. Y bueno, Martín, ya te digo, ellos trabajaban muchísimo, y buscaban obras, sobre todo, de mucho contenido filosófico, era como un teatro para dar mensaje, para dar mensaje. Yo te digo, esto lo sé, porque él me lo comentó, más o menos después lo fui entendiendo, no fui partícipe de eso para nada, salvo alguna vez haber ido a ver alguna obra. Y bueno, después cuando ya empieza toda la época de la militancia, viste que aparece, por ejemplo, en Brasil, Augusto Boal, o sea, otra línea del teatro, y Martín empieza a investigar por ese lado, viste que hacían intervenciones, o sea, el teatro más... Sí, teatro del oprimido, y fue uno de los que marcó, digamos, una descolonización en América Latina de lo teatral, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, ahí, un poco mezclado con la militancia política, en la comunidad peronista, ¿no? ahí empezó también a trabajar más desde ese lugar, pero ya no con un grupo de teatro, sino más con compañeros y compañeras, con militantes, bueno, para hacer teatro en los barrios, y fue otra etapa, pero bueno, después todo eso quedó absolutamente abortado, así que... Virginia, he leído, haciendo un estudio de los compañeros que ya no están desaparecidos en la última dictadura, que muchos tenían actividades teatrales, hacían teatro, sí, trabajaban con ustedes, trabajaban con Martín. Claro, pero por ejemplo, ya te digo, anterior a esa militancia, por ejemplo, Lucho Boicochea, Lucho, Lucho Boicochea, que es un compañero asesinado, estaba en el grupo estudio, yo mira, a él sí me acuerdo que lo vi, actuando muy bueno, era, yo no me acuerdo si era Yetatore la obra, me parece, y después otros compañeros, no sé si algún, por ejemplo, bueno, Oscar Tissier, que fue militante también, ahora vive en España, Daniel Merialdo, que también fue militante, había varios, varias gente que, como que provenían de ese lugar también, ¿viste? Tengo un dossier hecho del 68 al 78, y están todas las actividades culturales que se desarrollaban, y de ahí, tenemos editado todo el trabajo que hacían los compañeros en la actividad cultural, y bueno, todo el grupo estudio, estás haciendo mención. ¿Y vos sabés que cuando Martín regresó de Bariloche, dos, Cristina Chillida y Elizabeth Uncal, armaron, Elizabeth Uncal dirigía, y Cristina y Martín actuaban, iban a hacer, estaban haciendo, preparando, espero no decirlo mal, de Juan Carlos Gené, Ulf, ¿puede ser? Sí. Está bien, bueno, y no la llegaron a presentar, no la llegaron a presentar, pero, esa era como una vuelta de Martín a la actuación, porque él ya no tenía ganas de dirigir, tenía ganas de actuar, pero bueno, quedó ahí también en el quintero, y una pena, una pena, porque... Preciosa obra. Una gran obra, sí, y bueno, y Elizabeth, yo no la conozco como, la conozco como amiga, sí, pero Martín me decía que era muy buena directora, y bueno, y con Cristina Chillida, una actriz también, siempre de Mercedes, así que bueno, más o menos, y vos sabés que yo todavía tengo pilas de libros, de obras de teatro, que, bueno, he llevado, por ejemplo, le llevé a Gabriela Lorusso al Centro de Arte Saba, llevo, porque no sé qué hacer, con tantas obras, pero muchísimas, obras de teatro, y tratados de teatro, que los podría llevar a vos también. Mirá, acá estamos, en la biblioteca de teatro, entonces eso es teatro latinoamericano, estamos mucho con el teatro latinoamericano, estamos investigando, vamos a ir para un congreso latinoamericano de teatro, estamos trabajando. Qué hermoso, qué hermoso. Mañana tenemos una charla sobre teatro y colonización, la segunda parte. Ah, qué bueno. Wilson Coelho, de Brasil, Josué, de México, Véctor Soto, de Chile, el fundador del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, y ahora el Enfetela, y Osvaldo Chazarreta, que es de Raúl Mejía, de Grupo Oculto, trabajó mucho tiempo con Jacuz, que falleció exiliado en España. Estamos trabajando en eso fuertemente, buscando nuestra propia identidad. Virginia, ¿y cómo vivías esa época de la dictadura en Mercedes, con todo lo que tenía que ver con lo cultural, con lo artístico? ¿Cómo me dijiste que te metiste para adentro? Claro, me metí para adentro, bueno, porque no había otra, ¿viste? O estabas en la, digamos, en la militancia, ya que ya era, digamos, una militancia, no solamente política, sino que ya era otra cosa, y bueno, yo me metí para adentro en el sentido también que, bueno, yo vivía para ir, Martín estaba detenido, estuvo detenido dos años, así que, bueno, un poco mi vida, había nacido mi primer bebé, que era chiquitito, recién nacido, un poco mi vida tenía que ver con eso, ¿viste? Con ir a verlo a Martín, prepararme para ir a verlo, que el certificado de domicilio en la policía, que, bueno, era eso, todo giraba alrededor de eso, y bueno, y como vivíamos todos, con miedo, te digo la verdad, era el miedo como un factor presente, que todo el tiempo, todo el tiempo, ¿viste? Entonces, o sea, a veces yo lo comparo, no ya con este momento, porque ya la cuarentena está como floja, pero los primeros momentos de la cuarentena, vos sabés que me pasó por el cuerpo como un recuerdo de eso, en el sentido de que, como que todo se paralizó, para mí, en ese momento, para mí estaba todo paralizado, no estaba todo paralizado, la vida seguía alrededor, pero para mí estaba paralizada, y tuve como esa sensación, en el comienzo de la cuarentena, como de una parálisis, ¿viste? Y como de una cosa que no sabías bien por dónde podía venir la cuestión. Bueno, después pasó, pero, ese momento de la dictadura, y te digo que, después de unos años más, que ya en democracia y todo, todavía seguía esas, no por, no estoy hablando por la propuesta política, que consiguen ni nada, sino que te quiero decir como la sensación, que te queda, ¿viste? En el cuerpo, que seguís caminando por la calle y mirando para atrás, ¿viste? A ver si aparecía el falcón verde, porque siempre estabas con esa sensación de, o que tocaban el timbre muy tarde en tu casa y vos ya te sobresaltabas, ¿viste? Y eso que, bueno, yo no era, digamos, primera línea ni segunda, era tercera, tercera o cuarta, ¿viste? Pero estábamos todos en la misma, todos éramos sospechosos, todos, así que, todos y todas. Este, bueno, yo igual ahí, vos sabés que esos fueron los únicos años que no tenía ganas de cantar, no tenía ganas de cantar, o sea, la guitarra andaba por ahí, y yo después volví, después volví, viste, de a poco con, con la guitarra, y a juntarme con gente, y así empezó de nuevo, yo me acuerdo en la década, todo el 80, viste, era mucho de juntarnos con, a guitarrear, con amigos, con folcloristas de Mercedes, daba mucho, era como esa vuelta, viste, esa vuelta necesaria, así que, bueno, fue más o menos así. Y después vinieron los, los hijos, los hijos artistas también, ¿no? Sí, sí, vos sabés que eso también, a veces me dicen, oh, qué mandato fuerte, porque en un momento todos hacían música, ahora el menor, Juan Miguel, que vive en La Plata, tiene un piano hermoso, y toca, es re lindo, pero no está tocando el piano, hace bastante, pero, nosotros todos, y Magdalena, que vive acá en Capilla del Monte, es la compañera de Pablo Cardón, que yo te nombraba al principio, baila, o sea, y cantamos con caja, vos sabés que acá en Capilla, lo que es muy lindo, tenemos un grupo de copleras, y así que nos juntamos a cantar con caja, y el canto con caja, viste el canto colectivo, te he escuchado vos también, Magdalena, eso lo ha escuchado, bueno, me encanta eso, me encanta, y este, así que sí, todos, y también todos con una postura parecida a lo que vos decías, ¿no? bueno, la música, en principio por la música misma, eso es lo primero, y después, bueno, si con eso se puede trabajar, se puede, bueno, sacar un, algún, algo como para poder solventar tus, tus gastos, mejor, y si no, bueno, es una postura, que la música, vale por sí misma, viste, sí, claro, bueno, nosotros tenemos ese pensamiento, digamos, hoy, también es otro debate que estamos dando, a mí, viste, me gusta mucho la gestión, pero siempre que llegué a la gestión ha sido por casualidad, no porque he trabajado para la, para la gestión, más allá de la, de la militancia también dentro de la juventud peronista, desde el centro estudiante, hasta, hasta, hasta ahora, bueno, ya ahora no, ya ahora no en la juventud, pero, pero, me he ido capacitando, en, todo lo que tiene que ver con la gestión del arte, y de la, y de la cultura, y estamos trabajando en función de ordenanzas, de leyes provinciales, escribimos las leyes provinciales para el teatro independiente en Buenos Aires, acompañamos la ley nacional, la militamos, desde la creación del INT en el 98, bueno, estuvimos trabajando para la ley provincial de Entre Ríos, de Misiones, de Córdoba, de Mendoza, y, y la idea es que, si bien, nosotros tenemos muy en claro, que si vamos a hacer teatro, tenemos, había Pasano, es un director de ahí, de la Matanza, de San Justo, que decía, muchachos, ustedes vienen a estudiar teatro conmigo, ¿te acordás de Pasano, un actor que era conocido? Sí, sí, me sonó el apellido, no te entendía el nombre. Pasano. ¿Y el nombre cómo era? Ricardo, no. Ricardo Pasano. Yo me acuerdo. Ricardo Pasano. Sí, sí, muy conocido. He oído el nombre así. Ya fallecido. Ya fallecido. Y entonces decía, bueno, usted viene, estaba a clase de teatro, entonces dice, bueno, usted viene a estudiar teatro conmigo, pero dice, lo primero que tiene que hacer el actor es buscarse un curro, así hablaba, ¿no? porque no van a poder vivir del teatro. O sea, tienen que hacerse la cabeza que si ustedes van a hacer teatro, no van a vivir del teatro. Tienen que buscarse. Tienen que buscarse. Entonces hablábamos recién en una nota anterior, que no estamos vistos como trabajadores o como obreros del arte. Y que sí, la pelea que estamos dando es que no solo es aquel que busca el mercado, o busca, por ejemplo, el que hace las sobritas para los colegios, el que está buscando siempre la moneda, el hacer dinero con el hecho artístico. Es preferible tener otro trabajo y hacer una obra de teatro en búsqueda de una mejor calidad, de encontrar un hecho artístico, que producir dinero con el arte. Pero si bien, si nosotros podemos lograr estas leyes provinciales como las que venimos logrando, o las ordenanzas, se estipularía también una forma para que se tenga en cuenta al actor en función de obrero. O sea, que no somos una gran ONG esto, vos nombrás a Chichida, y esta es una frase de Arturo, de Arturello, de Arturo Chichida. Es decir, a veces se piensa, el Estado se piensa que somos una gran ONG, que siempre tenemos que trabajar gratis. Entonces, bueno, empezar a instalar que lo nuestro es un trabajo, y que a partir de nuestro trabajo también se generan otros recursos. Entonces, bueno, esa es una de las luchas que nosotros estamos dando. Porque nosotros trabajamos, vos cuando montás un espectáculo necesitas que te fabriquen las entradas, que fabriquen los afiches, la limpieza de la sala, el que te abra la puerta, que te venda las entradas, las luces, el sonido. Entonces es una reactivación del mercado. Pero el único que no cobra es el que canta, o es el que actúa. Entonces no, tiene que estar dentro de los parámetros, porque es una... ¿Vos sabés que Alemania, Brevi, termino con esto, cuando baja el consumo interno, sale a invertir en cultura. Porque los trabajadores de cultura no salen a poner la plata en la bolsa, en la finanza, en el banco, comprar dólares, o comprar acciones. Sale a comprar madera, pintura, clavos, telas, para producir, los pintores, los músicos, los que hacen teatro. Entonces la tienen bien pensada. Invierten en cultura porque eso reactiva el mercado interno. Entonces, bueno, esa es otra pelea, te la cuento para que sepa que estamos... Está bueno, pues es que, mientras vos hablabas, en un momento me acordé, un actor, no sé, no te lo nombro porque no me acuerdo quién era, pero era un actor de estos actores de mucho oficio, como si dijera Pepe Soriano, no era él, me parece. Y una vez dijo algo, que a mí siempre lo recuerdo, porque dice, los actores son siempre potenciales desocupados. Porque dice, vos terminás una obra que a lo mejor fue un éxito maravilloso, termina, y vas a tu casa a esperar que suene otra vez el celular, se de ahora, el teléfono, y que alguien te convoque. Por eso muchas veces después el actor se convierte en un productor para poder generar su propio trabajo. Pero yo digo, claro, esa mentalidad de no tener nada seguro, pero yo creo que también el arte necesita esa mentalidad de que no tenés todo atado. ¿Qué espacio le queda a la creatividad? Me parece como que te tienen que quedar como unos espacios de incertidumbre para que de ahí surja lo distinto, ¿no? Por eso nos manejamos también con la pandemia, porque estamos acostumbrados a todo esto de andar a los altos y arreglársela como uno puede. Claro. Nos manejamos bastante bien en los conflictos. Claro, claro. Pero, bueno, vos sabés que lo que pienso ahora que vos decís esto de la pandemia, yo, ¿qué cambio de actitudes, de hábitos nos van a quedar? Y me da mucho miedo que nos quede un hábito de quedarnos más en nuestras casas, de mirar todo por internet, de que no haya otra, esa movida de salir de tu casa y hacerlo comunitario, lo grupal. No sé, vamos a ver qué pasa cuando todo pase, ¿viste? Pero ojalá que, si bien, como vos decías al principio, esto también facilita y ayuda y está bueno, pero no reemplaza lo que es el contacto. En este caso sí, porque es una conversación, y a mí, por empezar, que no te lo dije al principio, estoy muy agradecida de que me hayas convocado y muchísimas gracias, pero en un evento, en algo como este, vos estás cantando y necesitas recibir la energía del otro, bueno, o vos actuando. Sí, claro, lo presencial, yo creo que esto vino para quedarse, pero que nos da herramienta, por ejemplo, esto que te decía del Congreso Latinoamericano, acá, por ejemplo, en Argentina empezaron, en Buenos Aires, organizaciones empezaron a juntarse, nosotros estamos en Motiva, el Movimiento Teatro Independiente de Buenos Aires, somos militantes del Teatro Independiente desde que asumió, asumió la ex-gobernadora Vidal, ya en el 2016, en mayo, ya estábamos en la calle, manifestándonos en contra de las políticas culturales de ese momento, bueno, y seguimos trabajando con los compañeros, y ya ahora, con esto de la pandemia, se empezaron a armar organizaciones regionales, en Entre Ríos ya se empezaron a organizar nuevamente, otra vez por la ley provincial, porque había quedado en la primera etapa, y no se pudo, con los cambios de gobierno no lo pudieron concluir, y empezaron a encontrarse por este medio, no virtual, en México está sucediendo lo mismo, en Brasil está sucediendo lo mismo, o sea que esto nos permite cortar las distancias, y cuando esto termine, que va a terminar, sin ninguna duda, si esperamos todos, la gente necesita el encuentro, la gente va a volcarse al teatro, va a volcarse, porque no, el teatro no muere nunca, es un hecho vivo, esencial, pero ya lo vivimos, Virginia, ¿te acordás del estado de bienestar cuando salió la televisión, el teléfono, después la videocasustera, siempre pensamos, bueno, también el cine, pensamos que la gente no iba a ir al teatro, y sin embargo la gente sigue yendo. Sí, porque yo creo que, bueno, ese instinto, no sé si instinto, pero esa pulsión que tenemos hacia lo gregario, hacia juntarnos, es propia del ser humano, o sea, estaríamos muy enfermos mentalmente si no queremos juntarnos con el otro para estar, para comunicarnos, pues es que esto que decías el otro día, viste que se cumplieron los 100 años de la radio, y este, bueno, y estuve leyendo cosas así, y bueno, siempre se pensó que la radio no iba a sobrevivir cuando apareció la televisión, y sin embargo, fíjate que la radio, y ahora tiene más, me parece, tiene más fuerza que nunca la radio, viste, porque es como que sigue presente, y hay cosas que, bueno, que si están bien orientadas, yo digo, no, no desaparecen fácilmente. No, aparte, ya viene la esencia del hombre, ¿no? Es decir, desde los primeros habitantes del rito, a esta parte, siempre ha habido la necesidad de contar las historias, de explicarnos el mundo, de, 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 Entonces eso, eso no se va a perder. Virginia, bueno, y ahora, contanos en qué, en qué estás. Mira, ahora, bueno, como todo, viste, así medio, también con proyectos que quedaron en el aire, quedaron ahí, estábamos armando un video sobre un tema que no te voy a decir cuál es, porque, no, todavía no quiero decir, no le he dicho al autor compositor del tema, entonces no quiero, como una sorpresa. Bueno, pero quedó ahí, lo teníamos por, empezándolo, bueno, quedó en el tintero, pero lo estamos, lo estamos, este, como se dice, otra vez, armando, con una, alguien de Mercedes, que es Josefina Marcel, que bueno, que ella filma, igual. Y después, este, a mí me quedó, como en el aire, también lo que veníamos haciendo con los músicos de Mercedes, con que habíamos entrado en música más latinoamericana, que la verdad que para mí fue una cosa tan placentera, tan agradecida, porque también fue algo que fue como, viste, cuando vos vas, como algo va evolucionando, y bueno, a partir de uno de los músicos, de Juan Martín López Curtade, que es el percusionista, empezó a buscar otro tipo de temáticas musicales, y llamó a dos, y cuando quisimos acordar, era como un montón arriba del escenario, haciendo un cancionero latinoamericano, pero siempre campesino, no, o sea, lo más despojadamente posible, con mucha percusión, pero muy, muy despojado, y este, bueno, fue una experiencia preciosa, que todavía le tenemos, teníamos ganas de sacarle un poquito más de jugo, a eso, vamos a ver. Y acá, mirá, por suerte en Capilla, me he encontrado con músicos, este, con quien puedo compartir la música, y bueno, ahora nos estamos juntando con un guitarrista de acá, y cantando, un músico en realidad, no, un guitarrista, en Abuel Romaní, con él estamos armando un repertorio, y vamos a ver, por ahí lo sacaremos por internet, qué sé yo, y si no, cuando se pueda, este, bueno, después también hay, hay una guitarrista que la, tiene parte de su familia en Mercedes, la familia Lourda, con ella también hemos cantado varias veces, y después tengo otro proyecto, bueno, que tampoco lo quiero comentar, porque no es mío, sino que me invitaron, de alguien que no vive en la Argentina, que es Mercedino también, ya está, no quiero decir más nada, este, para hacer otra, otro tipo de cancionero, este, que bueno, ojalá lo podamos hacer, pero bueno, queda todo, ahí, en, en stand-by, hasta que, se vea cuando esto se va a empezar a, a reactivar un poquito, porque realmente la parte cultural, yo creo que ha sido la más, la más golpeada, en este sentido, no sé vos qué pensás, pero ha sido muy fuerte, ¿no? Sí, vamos a hacer los últimos, como siempre, pero ha sido a la larga de la historia, mirá, los actores eran enterrados a un kilómetro de, diferente de nuestro cementerio, un kilómetro del cementerio para afuera, no teníamos, ni siquiera ni como al cementerio, o sea que, estamos acostumbrados a hacer los últimos, pero bueno, pero yo pienso, como vos decías también hace un ratito, que cuando esto se, la gente, vos decís que yo soy optimista en ese sentido, pienso que la gente va a tener muchas ganas de, o sea, va a haber un grupo que a lo mejor no, que se va a quedar en la casa, que el miedo le va a durar, no sé, pero va a haber un grupo, va a haber mucha gente que va a tener ganas de volver, de volver a esto, ¿viste? A compartir la música, el canto, el teatro, la pintura, todo, Pero si la gente está volcándose a ver por el streaming, quieren ver, quieren ir, quieren el ritmo, la música que ha, digamos que es mucho más convocante que el teatro, que mueve miles y miles de personas, los recitales, hoy la música está por arriba del teatro, pero con miles y miles de espectadores más, la gente tiene ganas de ir a escuchar, de compartir, de salir, desde vivir, ¿no? Uno se está encerrado, se va a terminar deprimiendo, o sea que la gente va a buscar salir, y ahí tenemos que estar preparados. Tal cual, porque, bueno, finalmente es lo que te nutre el espíritu y te nutre el cuerpo, te nutre la vida, la vida en su conjunto, todo lo artístico y lo cultural es fundamental. Bueno, Virginia, hemos llegado al final, nos quedaron un montón de cosas, me quedaron un montón de cosas para preguntarte, pero ya no va a faltar oportunidad de volver. Siempre le pedimos a todos los invitados un mensaje para todos los artistas iberoamericanos. Guau, y yo diría que el arte y la cultura, la expresión artística y cultural, me parece que tiene, el semillero del arte para mí sigue siendo el pueblo, el pueblo y las manifestaciones más más genuinas, más puras, me parece que siempre tenemos que tener un oído puesto, una mirada puesta ahí, y me parece que el rol del artista, del que canta, yo no me llamo a mí misma artista, me parece muy grande ese nombre, pero es como poder ser un canal, un canal que eso que es genuino, que a lo mejor está en estado más puro, pueda llegar a lo mejor transformado, porque pasa a través del mismo artista, y llega de otra manera, pero trae esa identidad básica, me parece que eso es lo que no hay que perder, y porque como que vuelve otra vez y como que se recicla y vuelve otra vez, por eso volviendo a algo que hablamos antes, es tan importante me parece no tanto mirar al afuera, sino mirar al adentro, de lo que uno es, de lo que uno siente, y cómo está nutrido uno para poder después transmitir algo, yo sé que y con esto también es lo último para no sacarte más tiempo, en una película no muy importante, una película norteamericana que no tenía grandes valores, pero en un momento hay una cantante que empieza a hacer su trayectoria, tiene mucho talento, y entonces la persona que le está acompañando le dice, mira, gente con talento hay mucha, y tal vez haya gente con mucho más talento que vos, pero la diferencia es si vos tenés algo para decir o no, y el que trasciende es el que tiene algo para decir, pero entonces yo digo, es algo para decir, no puede ser mi mensaje individual porque eso es muy pobre, tiene que ser el mensaje de más, eso es lo que yo veo, y bueno, ojalá que dentro de esta situación, la expresión cultural, el arte, tenga un lugar privilegiado, gustaría que el teatro tuviera un lugar más privilegiado, y que no sea siempre la música, porque a veces es falso, hablamos de la música, y en realidad lo que está teniendo lugar es el negocio de la música, pero sería bueno que tuviera más lugar el teatro, la literatura, que todos tuviéramos un lugar valorado, sano, no contaminado, bueno, a eso vayamos, algún día lo lograremos. Muchísimas gracias Virginia, gracias a vos por habernos permitido hacerte la nota, y seguiremos las instrucciones de Pichuco, como vos decís, ¿no? ¿Será que me meto para adentro? Claro, está bueno, está bueno, meterse para adentro y después poder volver a salir, pero con una mirada como distinta también, porque si no, si uno va a ser repetidor de cosas, y bueno, repitamos, pero me parece que lo interesante es lo otro, es la creación, humilde, sencilla, pero que sea la creación, y para eso tiene que trabajar. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias a vos, Fabián, muchísimas gracias.